Nueva reunión de la Comisión del Pacto de Toledo para tratar de llegar a un acuerdo político en la reforma de las pensiones. El gobierno está decidido a alargarla hasta los 67 años y el Partido Popular dice ver las bases necesarias para llegar a un acuerdo. Lo que está más complicado es pactar la reforma con los agentes sociales. Los sindicatos siguen oponiéndose frontalmente al retraso de la edad de jubilación hasta los 67. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si a los sindicatos les parece un ataque el retraso en dos años de la edad de jubilación, desde luego la propuesta de la OCDE les habrá parecido una auténtica afrenta. Recordemos que el organismo ha recomendado a España que vaya prolongando la edad de jubilación poco a poco, incluso hasta los 70 años. Hablaremos de este tema pero también de la intensa sesión que hoy se va a vivir en el Congreso. Hoy el Pleno de la Cámara Baja realizará la votación final de los presupuestos generales del Estado y también la del texto definitivo de la nueva ley antitabaco. De igual modo llega al Congreso la polémica ley sin de una normativa incluida en la Ley de Economía Sostenible y ante la que ayer muchos usuarios de Internet mostraron su rechazo tumbando las páginas web de los partidos políticos que la apoyan. También en Galicia la actualidad política habla de números. Hoy se dará luz verde a los presupuestos de la comunidad para el 2011 y a tenor de la tensa sesión parlamentaria de ayer todo parece indicar que los populares seguirán solos en su apoyo al texto. Europa sigue colapsada por la nieve y las previsiones indican que el tiempo no va a mejorar. Los principales aeropuertos del continente no pueden operar o operan a medio gas por culpa del frío y el temporal. Comienzan a escasear las reservas de sal y en Bruselas se han quedado sin líquido anticongelante. Los peores pesagios se cumplieron. El cuerpo del marinero Jesús Vieira de 41 años será hallado en el interior de su camarote totalmente calcinado. El pesquero Rey Olalla se incendió este fin de semana en alta mar. Los 15 tripulantes supervivientes declaran hoy ante la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos para intentar esclarecer el origen de ese fuego. Este ha sido el momento más esperado del día. La llegada a puerto del Rey de Olalla a las 5 de la tarde del sábado saltaba la alarma. No oye que saltara sino que la cogerían algún tripulante para dar la señal porque como no tenían aparatos pues cogieron, activaron la radioliza y a partir de ahí fue cuando lo supe. Pero bueno, no hubo forma. Fue un fuego rápido, un fuego intenso. Tan rápido se propagó que nada se pudo hacer por salvar a uno de sus 16 tripulantes. Él estaba descansando, el patrón, el capitán. Y bueno, yo subía el camarote cuando fue del fuego para salvarlo pero no hubo forma de salvarlo. Desechos, ¿cómo van a estar? Desechos. Pasaron muy mal y más bien no hay el compañero que no podían hacer nada por él. Llevaban dos horas de travesía de vuelta a casa para pasar estas fechas con la familia cuando se toparon con la tragedia. Entrarían ayer, venderían y marcharían para casa hasta el día 3. Que alguien que va a buscar el sustento, alimentar a su familia, acabe muriendo en condiciones tan trágicas. Y también para unos padres ver cómo muere el hijo. Un ejemplo es Javier, tripulante del rey de Olaya que ha sobrevivido ya a dos incendios y a un naufragio en alta mar. Los bomberos han tenido que emplearse a fondo durante casi dos horas para extinguir el fuego que se ha reiniciado con el barco ya en puerto. Deciros que había 1.600 grados en el interior, en la zona de Camarotes. Y bueno, fue a abrir la puerta y a comenzar a arder otra vez. Se complicó bastante porque parte de las paredes interiores, de los mamparos y de las puertas habían caído. Y lo encontramos debajo de una de ellas. Con lo cual, bueno, pues ya visteis que se alargó mucho el rescate. Por la tarde, los tripulantes han prestado declaración ante la Guardia Civil de Burela. El cuerpo de Jesús Vieira, de 41 años, ha sido trasladado al Hospital de Lugo para realizarle la autopsia. Cambiamos de tema y hablamos de economía porque mucho se lleva especulando estos días con la deuda de las comunidades autónomas desde que la semana pasada la agencia de calificación Moody's las pusiera en el punto de mira. El gobierno y las autonomías han salido al paso para callar las dudas con transparencia. Han dejado claro que el déficit autonómico está dentro de lo previsto. En el tercer trimestre ascendió al 1,24% del PIB, por lo que el Ejecutivo está convencido de que cumplirá con el objetivo fijado, acabar el año por debajo del 2,4%. La gran mayoría de las comunidades mantiene un nivel de déficit moderado, entre ellas Galicia, con un 0,65%. Y solo dos, Murcia y Castilla-La Mancha, superan la barrera del 2%. Perfectamente compatible con el objetivo de estabilidad fijado para el conjunto de las administraciones públicas del 9,3% y en particular con el fijado para las comunidades autónomas de 2,4% en 2010. No tiene nada que ver con el informe de Moody's que fue publicado el día 15. Pero ante las dudas, desde luego, transparencia. Ante las dudas, transparencia. Desde el Tesoro, desde el Ministerio de Economía y Hacienda, tenemos una absoluta tranquilidad. Eso no quiere decir, evidentemente, que no deseemos que los mercados se estabilicen. Los presupuestos del 2011 afrontan hoy su último trámite en el Parlamento gallego. Las votaciones y todo parece indicar que el Partido Popular se va a quedar solo en su defensa de las cuentas de la Junta. La oposición sigue criticando unos presupuestos que califican de deprimentes y piden límites a la financiación público-privada. Volvieron al Parlamento después de que la Comisión rechazara la mayoría de las enmiendas. La oposición volvió a remeter contra el proyecto de presupuestos, mientras que el PP insiste en que palían el recorte de derechos que propugna el Gobierno Central. No deja de sorprender que aquellos que tenían respuesta para casi todo antes de llegar al Gobierno ahora más en tal austeridad de ideas, de propuestas. Un orzamento decepcionante e depresivo. Un orzamento que solamente garante máis desemprego. Quero presentar o modelo do Partido Popular como alternativa a poda socialdemócrata que realmente infunde algo de temor. La fórmula de financiación público-privada volvió a escena. La oposición pide que se limite a 300 millones para el 2011. Consideran que abre la puerta a las privatizaciones, algo que el PP niega. Van a producir un mayor coste para o consunto da ciudadanía galega. Un coste importantísimo que vaya a supoñer unha lousa, unha débeda importante. O lógico e razoable é que o Gobierno presenta este Parlamento en tres meses. Cales son as límites a colaboración público-privadas que podemos permitirnos para manter a solvencia. Este Parlamento é o Parlamento que ten máis información sobre o gasto a través de colaboración pública e privada de todo o Estado. O debate continua a la espera de las votaciones que pondrán fin ao trámite parlamentario. La nueva caja gallega Nova Caixa Galicia ya ha celebrado su primera Asamblea General. En ella ha ratificado el proyecto estratégico de la nueva caja. La reunión contó con la presencia de los copresidentes de la entidad, Julio Fernández Galloso y Mauro Varela, entre otros representantes de la caja única. La Asamblea ha acordado aprovechar las sinergias de ambas cajas para incrementar la eficiencia. Además, Nova Caixa Galicia intentará mejorar la solvencia de la entidad y la calidad de los recursos. Uno de los ejes de actuación de la entidad se centrará en el crédito para la adquisición de vivienda y la financiación de las pymes. Los trabajadores de los servicios de ambulancias irán a la huelga mañana en protesta por el decreto del transporte sanitario. Dicen que les quieren rebajar el sueldo en un 10%, pero que además, con su entrada en vigor, muchas localidades rurales se van a quedar sin servicio. De modificarse el decreto del transporte sanitario, los servicios de ambulancias en Galicia se verán seriamente mermados. Por ello, los sindicatos CIGA, UCT y Comisiones Obreras han convocado una huelga para el próximo miércoles. Aseguran que entre las zonas más afectadas por los recortes están Omorrazo y también Cedeira. También los pacientes que necesiten diálisis podrían quedarse sin transporte de ambulancias. A una persona que vaya a hacerse diálisis, va en unas condiciones, pero cuando vuelve a hacerse diálisis, por desgracia, a persona ven bastante tocada. Bueno, pues, o van a meter en un transporte colectivo. Con eso se pretende encargar en torno al 20% de los servicios de transporte de ambulanciación. Pero esta huelga tiene a su vez motivos económicos. Los trabajadores del sector dicen que con la entrada en vigor del decreto perderán el 10% de su sueldo. No vamos a tolerar que desde la parte patronal haya incumplimiento del convenio colectivo firmado por las partes. Aseguran a su vez que este año no les han abonado todavía la paga extra de Navidad. José Luis Rodríguez Zapatero abre de nuevo el debate sobre su posible sucesión. Anoche, durante la tradicional Copa de Navidad en la Moncloa, Zapatero comunicó a los asistentes que ya ha tomado una decisión sobre si va a repetir como candidato en las próximas elecciones generales. Pero no ha querido desvelar el sentido de su decisión. Alega que no es el momento adecuado. El presidente dijo que solo dos personas conocen sus intenciones. Su mujer y una persona del partido de la que no ha querido dar su nombre. Bueno pues repita o no repita el presidente ya no se va a librar de la reforma de las pensiones. Hoy se reúne de nuevo la comisión del pacto de Toledo para tratar de alcanzar consenso político. Lo que se perfila casi como imposible es el acuerdo con los sindicatos que no quieren oír hablar de retrasar la edad de jubilación hasta los 67. Mucho peor les habrá sentado la propuesta de la OCDE que en su informe anual pide a España que vaya más allá de los polémicos 67 años. Vivimos más por lo que también hay que trabajar más. Ese es el principal motivo para alargar la edad de jubilación. El gobierno sigue firme en los 67 años pero la OCDE ha ido más allá. Propone que se vaya ampliando la edad poco a poco. De modo que en 2025 todos se jubilen a los 67 y no se queda ahí ya que la idea sería seguir aumentándola al mismo ritmo que la esperanza de vida. Así que en 2050 se trabajaría hasta los 70 años. El gobierno ha incluido la flexibilidad en su propuesta. Aquellos que desempeñen trabajos penosos o quienes hayan empezado a trabajar muy pronto y tengan entre 36 y 40 años cotizados podrán retirarse antes. El ejecutivo sigue buscando consenso con sindicatos y partidos. Es posible alcanzar un buen grado de consenso parlamentario alrededor de una reforma que tenga en cuenta el alargamiento de la edad legal de jubilación. Y el Partido Popular está dispuesto a dialogar. Estamos dialogando con el gobierno y yo creo que hay algunas bases que permiten anticipar que puede haber un acuerdo. Los populares apuestan por que la edad de jubilación se quede en los 65 años pero que se cumplan ya que ahora la media está en los 63. En lo que todos los partidos están de acuerdo es en ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. El ejecutivo apuesta por ampliarlo de 15 a 20 años y no descarta llegar hasta los 25. Si lo avanzábamos titulares, hoy va a ser una jornada intensa en el Congreso y es que la Comisión de Economía tendrá sobre la mesa la polémica Ley Sinde, una normativa incluida dentro de la Ley de Economía Sostenible. Esta ley ya recibió el rechazo político, se presentaron hasta cinco enmiendas a la totalidad, pero más intenso está resultando el rechazo de los ciudadanos. Y es que la Ley Sinde prevé crear una comisión de propiedad intelectual dependiente del Ministerio de Cultura que dirige precisamente Ángeles González Sinde. Este órgano estaría capacitado para cerrar páginas web que cuelguen archivos como películas, series de televisión o música. Los internautas se han movilizado contra la medida, colapsando ayer las páginas en Internet de los partidos que la apoyan y movilizando hoy a los usuarios para que se concentren a las puertas del Congreso. A pesar de estas protestas, la ministra de Cultura defiende la ley. Dice que es positiva, equitativa y que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Aquellos que tienen esas actividades vendiendo, alquilando, haciendo difusión de productos culturales, sean libros, sean películas, sean música, que realmente no han adquirido en ningún sitio, no tienen permiso para ello, no tienen contratos, pues simplemente podrán desarrollar esa actividad igualmente, teniendo los contratos al día. A sólo tres días de la Navidad, el temporal de frío sigue bloqueando media Europa. Los transportes se han llevado la peor parte. 3.500 vuelos han sido cancelados en los principales aeropuertos europeos. En España han sido anulados 132 y las previsiones indican que el tiempo no va a mejorar. Miles de ciudadanos pasarán su tercera noche tirados en el suelo de algún aeropuerto europeo. Anoche aquí durmieron 5.000 personas y muchas saben que seguirán atrapadas por tiempo indefinido. Los problemas en Frankfurt, Londres o París complican el tráfico aéreo del resto del continente porque desorganizan la intrincada malla de conexiones no sólo de Europa, también de otros continentes. El Charles de Gola ha amanecido cubierto por una capa de nieve de unos 10 centímetros. La confusión, la indignación y el hartazgo hacen mella entre los pasajeros. Por eso esta imagen, un avión despegando hoy de Gatwick, anima a quienes protagonizan este accidentado éxodo navideño. El aeropuerto de Heathrow tiene operativa sólo una pista, así que el tráfico aéreo funciona a medio gas y el pronóstico indica que la nieve no va a dar tregua en los próximos días, lo que afecta también a los trenes. El Eurostar apenas ha rodado y sufre cancelaciones y las carreteras no están mucho mejor. El paisaje es precioso, muy navideño, pero las consecuencias están siendo de pesadilla para miles de personas. Los centenares de detenidos en Bielorrusia han pasado ya a disposición judicial. La justicia del país ha abierto expedientes penales por los actos violentos desatados tras las elecciones. Entre los detenidos se encuentra este hombre, uno de los candidatos que tuvo que ser trasladado al hospital tras recibir una brutal paliza. Con él están otros seis candidatos a los comicios y centenares de opositores. Fueron muchos los que tomaron las calles de la capital para mostrar su rechazo al resultado electoral, que da la victoria al actual presidente. La propia Organización para la Seguridad Internacional ha calificado a las elecciones como viciadas. Mientras, el presidente Bielorruso ha justificado la actuación de las fuerzas del orden, calificando la respuesta ciudadana como una barbarie opositora. La liga acaba de terminar en este 2010 para el Deportivo, pero queda la Copa. Los delotinas se enfrentan esta noche al Córdoba en la ida de los octavos de final. Antonio Tomás vuelve a quedarse fuera de la lista tras su enfrentamiento con Urreta. El Deport partía ayer hacia tierras andaluzas con la ilusión de la Copa y sin pensar en la diferencia de categoría con su rival. Pues vamos muy ilusionados y con ganas de sacar un resultado positivo. Es una competición que es muy bonita para nosotros, para los españoles sobre todo, y vamos con ilusión de ganar y pasar a la eliminatoria. La atleta palentina Marta Domínguez, implicada en la Operación Galgo, declara mañana en el marco de las investigaciones sobre su imputación en una red de distribución de sustancias dopantes. Está imputada por facilitar supuestamente estupefacientes a sus compañeros de profesión. Embarazada de casi cuatro meses y sin haber dado nunca positivo en un control, estará representada por el abogado José Rodríguez. La palentina tendrá que explicar su relación con el entrenador Manolo Pascua en libertad con cargos tras declarar el domingo en el juzgado. Y sobre todo tendrá que aclarar su supuesta relación profesional con el médico eufemiano Fuentes, también vinculado a la Operación Puerto, relacionada con el dopaje en el ciclismo. Y ya está en casa el equipo español de natación tras el éxito en el Mundial de Piscina Corta de Dubái. Se viene con ocho metales. Y al frente, la gran triunfadora Mireia Belmonte, con tres medallas de oro en los 200 y 400 estilos, en los 200 mariposa y una medalla de plata. En los 800 libres ha sido elegida la mejor nadadora del campeonato. Belmonte ha sido recibida entre aplausos y ha confesado que no se esperaba semejante resultado en algunas modalidades. Estos días, la estampa más típica en las ciudades del país no tiene nada que ver con el árbol ni con los Reyes Magos. Los décimos de lotería son y serán los protagonistas hasta que llegue mañana el día más esperado el sorteo de Navidad. Cuenta atrás para el esperado sorteo de la lotería de Navidad. Y todavía son muchos los rezagados que no han hecho los deberes durante el año y se agolpan en las administraciones para comprar un billete de última hora que los haga soñar. Aún así, ya es tarde para conseguir un número bonito. Algo queda, pero bueno, ya la mayor parte de los números que están liquidados, lógicamente. Ahora te van quedando así los restos que te vienen devolviendo a última hora y algo más así de esos que le llaman a ellos números feos, que pueden tocar exactamente igual. Superstición o no, hay números que ocupan los primeros puestos en ventas, algunos de ellos agotados desde hace meses. Los más populares, los terminados en 5, 7 y 9 y, por supuesto, en 10, haciendo honor al año que se acaba. La cantidad de gente te llamó por 41.110. Otra llamó por... No, 41.110. Y otra llamó por 9.710. Infinidad de gente. El 18.810. No sé por qué ni por qué no, lo mandamos a media España. Las cifras de este año son ligeramente mejores que las del pasado 2009. ¿Quién sabe si debido a que la erosión crece cuando más se necesita? En menos de una hora a las 9 en punto regresamos con más noticias aquí en Galicia, Nubes Televisión. decina en Dios cari. Tsch tensione. ¡T peoples mostra servicios 나타나나 se ¡Tres por 10 visitantes fbiérboles! ele来了.